¿Qué le parece, señor inspector? Muy bien. ¿Verdad que todo está limpio? No, estoy muy limpio, muy limpio, muy bien. Me gusta, me está gustando esto. Y yo sé que quería hacer una aclaración, ahorita que estamos tranquilitos, pero aquí platicando. Cuando ve usted salir a los internos de aquí, no le dé temor. Ninguno es agresivo, son bien mansitos, todos agresos. Mansitos, que son animales, oje. Como corderitos. Como, no se dice mansitos. ¿Para qué me entienda usted que no son dependientes? Ah, entonces yo no sé entenderte. No, no, de ninguna manera, señor inspector. Yo sé que usted es una persona muy preparada. Pero para que me entienda más claramente. Que no hacen daño. No, como corderitos, son bien. Eso es, ya le entendí perfectamente. Qué bueno. ¿No gusta usted sentarse? Pues. Dame yo, dame. Oye. ¿No voy a preguntar? Pregúntele. ¿Qué haces? Ajá. ¿Qué haces? Tomando café. Ajá. ¿Y por qué acá, en la cabeza? Ah, es que el doctor me dijo que tomara café cargado. Ya ve. No, 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 no. Gracias.